No imaginé que te podía encontrar Si estoy soñando no quiero despertar Eres el aire que quiero respirar Quiero besarte una y mil veces más Eres tan bella como la luna llena Cuando te mires como verdad No he recibido más señales Ah, a menos que esté enfrente a mí y no las esté viendo Hoy, hoy me puse dos medias de distintos colores, sin querer De repente, esa es una señal del loco El loco El caballero Y la chica confundida Ese sería el perfecto título para un libro ¡Eh, Macarena! ¡Ahí! ¡Maca! ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? Ahí, bien, 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 excelente como siempre ¿Tú? ¿Qué tal? Bien Justo me voy a mis clases de fútbol Voy a entrenar para no ser el asmerguir en la próxima pichanga Ah, disculpa, Macame Me comporté como un idiota también Sí, te comportaste como un idiota intransigente Porque perdiste un juego que debió ser tan divertido, tan alegre, tan bonito Sí, tienes toda la razón Te prometo que a la próxima me voy a portar bien Bueno, eso espero Ya Y... ¿A dónde vas? Ah, me voy acá al mercado Voy a buscar un petatito de esos que dicen bienvenido Para mi nueva casita, pe ¿Esta nueva casita? Ah, no te he contado Sí, es que Voy a vivir con la Pati Ah, me alegra ¿Sí? ¿Sí? Ah, pero es solo por un tiempo, ah Es que Encontramos a los padres de la Clarita, pe, ¿no? Y Pati está un poco triste Tú sabes, se había encariñado, ¿no? Pero eso sí, la cosa va en serio, ¿ah? No ¿Qué? No olvidé Me... Tenía que mandar un correo y... Y lo redacté y no puse bien Que estoy tan molada Permiso Qué raro el té Se me acaba de nerviosita, ¿no? Parece un cuy A Joel se le ve Demasiado feliz Y encaminado con Pati Definitivamente No es el amor de mi vida Y si el loco No es para mí Entonces es el caballero O sea, Mike Esta es la señal que esperaba No es Mike ¿Hola? Aló, Maca ¿Cómo estás? Bien Se me ocurrió que... Tal vez podríamos Juntarnos a almorzar Sí, y hablar de la época del colegio Los amigos del cole, sí ¿Qué dices? Sí, claro Genial, entonces ¿Te parece si paso por ti a la una? Perfecto Genial Dicen que cuesta Seguro se le presentó algún problema en el policlínico Y me va a cancelar Es Mike ¿Hola? Hola, Maca Quería preguntarte si quisieras almorzar conmigo ¿Cuándo? ¿Ahora? Sí, ahora Ay, Mike Lo siento Es que tengo planes Eh, claro No No, tranquila Es Mala mía por avisarte con tan poco tiempo Claro ¿Pero podemos almorzar otro día? Porfa Dime que sí Sí, claro Otro día No hay No hay problema Lo dije A tu lado Despertaba Ay, perdón La demora, Fabián ¿Cómo estás? Discúlpame No te preocupes, Macarrón Cien Ay, pero Pero que cortes Por supuesto Hay que hacer honor a la pedida, ¿no? Ay, perdón Hablemos rapidito porque después te llaman Tienes que ir, los pacientes No, no Tampoco es así Ah, con la señora Charo logramos sumarte un café Ah, guau Haz, un café Son gajes del oficio, ¿no? Ya sabes cómo es mi carrera ¿Y cómo así decidiste estudiar artes plásticas? Bueno, siempre me gustó Si te dije ¿Y sigues cantando? No Ahora no Pero todo en grupo ¿Un grupo? ¿Qué paja? Un grupo de música, ¿no? Sí Se llamaba Mr. Joe y la nena Qué increíble ¿Y por qué no me enteré? ¿Tienes redes? Ay, verdad No tengo redes Igual lo oro mucho Fue cortito Y tuvimos muchos fanáticos ¿Sí? ¿Y tú? ¿Sigues cantando? Bueno Yo no lo hacía tan mal, ¿cierto? Ah, no No, no, no No lo hacía tan mal Lo hacía pésimo ¿Cómo que pésimo? Yo cantaba lindo No puedo olvidarte Tú lo sabes Porque yo te quiero Te espero, mi amor Porque sin ti nada tiene sentido Si no estás aquí En mi alma solo siento un vacío Si no estás No entiendo por qué Me jaló la profesora de canto Ah, ¿no entiendes? No Ah, bueno Qué lindas épocas, ¿no? Cuando tú eras Tan sencillo Tan lindo Sí La verdad que Yo también los extraño ¿Qué van a ordenar la dama y el caballero? Dos hombres se habitan en tu corazón Pero solamente uno se puede quedar El primero es un caballero pudiente y refinado Con un gran corazón Y dispuesto a dar la vida por ti Hoy me provocan pastas Hoy día quiero unos tarines solo alfredo Y un postrecito para compartir Una crema volteada ¿Maca? Maca ¿Ah? ¿Te sigue gustando la crema volteada? Ajá ¿Y usted, señorita? ¿Qué desea? Creo que necesita un poquito más de tiempo No, no No, yo quiero una ensalada César sin pollo Por favor Entonces Una ensalada César sin pollo para la señorita Y unos tallarines al alfredo para el caballero Excelente No te olvides del postrecito Por supuesto ¿Y si no es Mike? ¿Y es Fabián el caballero del que me habló la bruja? Hace años tenía ganas de contactarme contigo Felizmente el destino nos volvió a juntar ¿Tú crees en el destino? Creo en las señales ¿En las señales? Pero elegirás el adecuado Y serás feliz Siempre y cuando Sigas las señales ¿Y qué sabe de los chicos del cole? Sería lindo hacer un reencuentro, ¿no? Claro que sí Mira, ¿te acuerdas de Alejandro? Alejandro se convirtió en director de cine ¿Sí? Rosario Rosario y Carla Son actrices Se fueron del país también Silvanita Socióloga Silvanita, socióloga Muy bien Manuela, periodista ¿De quién me olvido? ¿De quién me olvido? De Flavia ¿Te acuerdas de Flavia? Influencer Influencer, la rompe, ¿no? Sí, ¿no? ¿Te acuerdas de Simenita? Físico-culturista Físico-culturista Andrés Andrés ¿El de Rulo? Bueno, Andrés Se fue del país Ahora es papá Papá ¿De quién más me olvido? Nico Actor Nico Actor Sebastián El chico malo El chico malo Bueno, amigo Todos los amigos, sí Y... Gracias Gracias, don Gilberto ¿Y qué vas a hacer mañana? Eh... Bueno, en la mañana buscar trabajo ¿Y en la noche? Nada ¿Qué te parece si vamos al teatro? Ay, sí, me encanta el teatro Lo sé Ay, no te hagas No te hagas el que sabe todo de mí Han pasado 15 años Supongo que hay gustos que nunca cambian Bueno, nos vemos Chao Todo lo que yo hice Todo lo que logré Fue gracias a este tierno y loco amor Todo lo que logré Todo lo encontré Hola, Maca Eh... Quería preguntarte si quisieras almorzar conmigo ¿Cuándo? ¿Ahora? Sí, ahora Ay, Mike Lo siento, es que tengo planes Si me hubieras llamado Cinco minutos antes Habría almorzado con él Y no con Fabián ¿Será una señal? Mike ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!